Esto es Cabildeo Digital. Vamos a estar también con el tema de la ausencia, prácticamente la ausencia fáctica de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estaremos comentando que se ha producido un brote de varicela en la Escuela Militar de Ingeniería y finalmente la absolución del principal implicado del caso de Odebrecht, este caso gigantesco de corrupción a nivel continental. Le doy la bienvenida a Amalia, quien nos va a comentar en primera instancia este tema en un comunicado insólito de parte de la Cancillería Boliviana. Hola Cacho, hola amigos, bienvenidos. Noticias de último momento. Un comunicado que hay que buscarle una explicación. ¿Qué dice? Bolivia saluda los esfuerzos encaminados a la pronta reunificación de la provincia de Taiwán. En ese sentido, desconoce cualquier intento de interrumpir dicho proceso y rechaza la injerencia en asuntos internos de la República Popular de China, que pueden afectar la paz, la estabilidad y la región de la región del Asia. Este comunicado, que salió en las últimas horas, es un respaldo a la invasión china a Taiwán. Taiwán se ha declarado como una isla independiente, estaba bajo el control de Inglaterra. Cuando Inglaterra devuelve Taiwán a China, devuelve con la condición de que se respete la tradición que ahí empezó democrática, en un régimen distinto al impuesto por el Partido Comunista en la China continental. Bueno, China dice que Taiwán es de China, Taiwán se declara independiente, Estados Unidos apoya a Taiwán, y hay amagos, prácticas militares, en fin, y hay el peligro de que se produzca cualquier rato la invasión de China continental a Taiwán. Taiwán se está alistando, preparando su defensa de una pequeñísima isla frente a la inmensa China continental. ¿Por qué saca la Cancillería un comunicado de este tipo? Está bien, que son serviles a China, de eso no hay duda, pero el ataque no se ha producido todavía para que levanten una banderita solidaria. El gobierno de Arce respalda a Putin en el ataque, la invasión y la destrucción de Ucrania. No se conmueve. Esos son los jefes de Arce, Catacora, Putin y China. ¿Pero por qué saca este comunicado cuando de momento no hay movimiento militar en las cercanías de Taiwán? ¿Qué opinas, Cacho? Hace unos días hemos entrevistado a Oscar Campanini, el director del CEDID, en relación a un seminario que se va a producir en días más en la ciudad de La Paz, sobre China, el litio y el método EDL. Y Oscar Campanini hace mención en esta entrevista a un interés inusitado de empresas chinas para venir a Bolivia y explotar el litio en siete salares bolivianos. También se conoce, Amalia, y seguramente vamos a estar tocando este tema con un invitado que tenemos hoy, que es el economista Fernando Romero, esta necesidad que tiene urgentemente el gobierno de alguna manera tapar el hueco por donde se están escurriendo los recursos públicos de nuestro país en este periodo de crisis económica. Y entonces quizás hay una especie de estrategia por pedir a China créditos extranjeros, créditos que provengan de la República Popular China para encarar este periodo de crisis. Entonces, hay varias necesidades que tiene el gobierno boliviano y claro, tienen que de alguna manera congraciarse y este comunicado, este apoyo anticipado a una posibilidad de invasión de China a la isla de Taiwán parece ser que va en esa dirección. Coincido. Cacho, ¿cómo están las movilizaciones? ¿Han habido bloqueos por doquier? Sí, sí, está aumentando la presión, los sectores están en las calles, mañana va a haber una marcha, en realidad son dos marchas, una en Oruro y otra en Santa Cruz, y el viernes hay otra marcha de los gremialistas en Cochabamba. Terminan estas marchas con un ampliado nacional precisamente en la capital del Valle este viernes, que van a definir nuevas movilizaciones, mientras los transportistas también están preparando un ampliado para ver cuáles van a ser sus movilizaciones por el tema de los combustibles. Ellos se van a reunir hoy en un ampliado y van a definir qué métodos de presión van a escoger en estos próximos días. Y a esto se suma, aunque es un aspecto tremendamente político, político partidario, la presión que está ejerciendo el ebismo en torno al Tribunal Supremo Electoral, que en las próximas horas ya debe emitir su pronunciamiento respecto del Congreso que hubo en el alto de la facción arsista. Entonces, es una tensión, en las calles hay marchas, hay bloqueos, que la gente está en las calles y en las carreteras, básicamente por la falta de dólares y por el desabastecimiento de combustibles. Y por el decreto del 2022, que eso ha quedado todavía en vigencia, por la que los que venden sus departamentos necesitan un certificado del Ministerio de Justicia. El responsable de la defensa de los derechos del consumidor, que ha sido el promotor de esta norma, Silva, dijo que se trataba solo de las preventas, es decir, las construcciones, los edificios, que venden anticipadamente aire, ¿no? Venden un departamento que todavía no ha sido construido y que se pueden producir estafas como las que ha ocasionado la constructora Loritas y Bengala, ¿no? Y que era para proteger, bueno, pero esto no está claro en el decreto. El decreto dice que todos los que van a vender un departamento o un bien inmueble, casa, terreno, necesitan un certificado del Ministerio de Justicia. Bueno, se ha organizado una comisión y también ha habido una marcha en la víspera en defensa de la propiedad privada, en el sentido de que si uno quiere vender su casa, la puede vender al precio que le dé la gana, ¿verdad? Y si encuentra comprador, mejor. De tal modo que se están produciendo estas movilizaciones. Quiero hacer referencia a una llamada telefónica. En estas presiones, ya sea por el evismo que quiere mantener la propiedad sobre la silla del MAS y lanzar la candidatura ilegal de Evo Morales, pues recordarás que amenazó con bloquear toda la tramitación de créditos. ¿Te acuerdas de eso, Cacho? Sí. Una de las resoluciones de una reunión del evismo dijo y ordenamos a los senadores que no dejen pasar ningún crédito. Bueno, hay una noticia de un diputado arcista que dijo Bueno, el evismo ha dado marcha atrás y ahora va a aprobar los créditos, Cacho. Va a aprobar los créditos. ¿A qué se debe el vuelco? A una llamada de Venezuela. Maduro llama a Evo y le dijo Chico, ¿qué estás haciendo? Y bueno, si llama el jefe, Evo Morales retrocedió con esa medida a raíz de esta llamada telefónica denunciada por un diputado arcista. Sí, es parte de estas presiones en las que están moviéndose tanto el arcismo como el evismo. Te acordarás que Evo Morales por un lado y Luis Arce por el otro estuvieron hace unas semanas en Caracas. Evo Morales participando en un acto de líderes sociales del ALBA-TCP no le fue bien, estuvo malhumorado. Dicen que estuvo muy, muy molesto durante su estadía. De hecho, participó seis minutos públicamente en ese evento. Luego fue Luis Arce. Claro, me imagino que ambos a buscar la bendición de Cuba, de Venezuela, de Rusia, de China, de Nicaragua. De todos los que están detrás del telón moviendo los hilos del masismo. Entonces, es de alguna manera confirmar de parte de este diputado Cuellar que quien está, digamos, viendo cómo se resuelve este tema en el MAS no está en Bolivia, están por fuera de nuestras fronteras y básicamente son los países del socialismo del siglo XXI. Pero esto está afectando a Amalia la institucionalidad democrática de nuestro país. Tenemos prácticamente una asamblea legislativa que no funciona. La última vez que se ha reunido el pleno de la asamblea legislativa, vale decir, senadores y diputados en una sola sesión, aunque se los convoca por temas muy importantes, ha sido en diciembre del año pasado. Y por eso es que dos parlamentarios del bebismo han interpuesto un recurso constitucional y la sala constitucional primera ha decidido convocar al vicepresidente del país, a don David Chotehuanca, para que de alguna manera vean en una audiencia por qué no está convocando a la asamblea y si tiene que cumplir con su responsabilidad de convocar a senadores y diputados. Pero aquí lo llamativo es que el vocal que preside esa sala constitucional es uno de los que está postulando a ser magistrado de justicia en nuestro país, es el que de alguna manera frenó el proceso de selección, es el que ordenó al Tribunal Supremo Electoral que supervise el Congreso arxista. Entonces, más o menos ya se sabe cómo va a salir Chotehuanca de esa audiencia. Por supuesto que bien para. Sí, la cronología es que el presidente Aze Catacora ha perdido la mayoría en el Congreso a consecuencia de la división con el levismo. Esta división partidaria hace que la oposición tenga dos tercios y que los créditos no se aprueben. Pero así se aprobaran los créditos, tampoco estos van a salvar la situación económica del país. Pero necesita esos créditos. Lo concreto es que Arce perdió el control del Congreso. El Congreso tenía que elegir nuevos magistrados. Esos magistrados ya no iban a responder a Arce y por lo tanto Arce decide imponer la política de adueñarse del Poder Judicial a través de los prorrogados. Los prorrogados se prorrogan. Eso ocurrió a fines del año pasado cuando su gestión legal estaba por concluir. Y luego sabotea sistemáticamente la convocatoria a elecciones judiciales. Sabotea, sabotea, sabotea. Y una de las medidas importantes para este sabotaje es precisamente resoluciones de un tribunal, el depando, por los afectados, los candidatos que han quedado fuera de carrera. En fin, pretexto. Y estas resoluciones judiciales paralizan la elección judicial, paralizan la actividad del poder legislativo. Cacho, esto no se puede. Esto es inconstitucional. El poder judicial es un poder autónomo distinto que no depende de la queja de una persona porque no fue seleccionada. Salvo que se hubieran violado sus derechos constitucionales, que no es el caso, ¿verdad? Pero eso va al Tribunal de Sucre, al Tribunal Constitucional de Sucre, que son los que tienen la última palabra, en fin. Tú te acordarás que había una negociación de la oposición con el arcismo. Te apruebo los créditos, pero inmediatamente vamos a considerar dos leyes muy cortitas, la 035, para rechazar la injerencia de los prorrogados en el Poder Judicial. No solamente la injerencia, sino la ilegalidad de esta prórroga. Y no había compromiso, pero eso era lo que debía ocurrir. Y para que eso no ocurra, porque Arce está sustentando el poder en la situación de facto del Poder Judicial, eso es lo que sostiene realmente a Arce Catacora, pues hay que cerrar el Congreso. Y han cerrado el Congreso. Las puertas están abiertas, pero resulta que Tavicho Quehuanca no convoca a la Asamblea, es decir, a la reunión de ambas cámaras, para considerar el tema de los prorrogados. Y eso destrabar toda la elección judicial, etcétera, etcétera. Devolverle al Poder Legislativo su autonomía, como dice la Constitución. Bueno, pues no, está bloqueado porque el arcismo tiene controlado a través de Tavicho Quehuanca al Poder Legislativo, que le ha quitado todas sus prerrogativas, inclusive la de fiscalizar al Poder Ejecutivo, obviamente, y por otro lado tiene el control del Poder Judicial. ¿Cuándo el Ejecutivo controla los otros poderes, qué es, Cacho? Ingerencia. Ese sometimiento es un abuso, es entrometerse en otro poder del Estado cuando la Constitución establece claramente que no se puede hacerlo, ¿no? Acá es la figura de... Eso es dictadura, Cacho. Cuando el presidente controla a todos los poderes del Estado, eso es dictadura. Es una dictadura no formal, porque no ha habido ningún evento en el que se hubieran proclamado dictadura. Es una dictadura que va creciendo gradualmente, y eso me hace sospechar muchísimo de la posibilidad de la realización de las elecciones nacionales el 2025, o la realización de estas en condiciones tan antidemocráticas que garanticen la reelección, la prórroga de Arce Catacora. Sí, y el perfil, la actuación y la propia personalidad del vicepresidente actual es cuando menos llamativa en torno a estos grises que tiene, ¿no? Es de lo más extraña, la actitud, la manera en que se desenvuelve el vicepresidente del Estado, ¿no? Si lo comparas, por ejemplo, con García Linera, que era más bien una persona que tenía su alto grado de influencia en el gobierno, o con otros ex vicepresidentes, ¿no? Está Carlos Mesa, por ejemplo, que luego asumió la conducción del país, en su momento también Jorge Quiroga, que después de la muerte de Vance, asumió con mucha eficiencia la conducción de la República en ese momento. Ahora tenemos un vicepresidente tremendamente gris, muy callado, prácticamente no aparece por las instalaciones de la Asamblea Legislativa, nunca dice nada en términos de declaraciones, pero cuando va a los sectores rurales va a incendiar con discursos de odio en contra de los citadinos, de los caras, ¿no?, de quienes están, según él, queriendo someter otra vez a los pueblos indígenas, es muy raro. Entonces, yo creo que contribuye en esta línea que tú mencionas de someter al legislativo al primer órgano del Estado boliviano. Cacho, estamos esperando a Luis Fernando Romero, economista de Tarija, presidente del Colegio de Tarija. ¿Ha llegado o todavía no? ¿Podemos pasar a otro tema? Estamos esperando, pero avancemos y ni bien se conecte Luis Fernando, entramos al tema económico. Muy bien, estoy impactada por una noticia, una advertencia que sacó ANAPO que aglutina a los productores de oleaginosas en Santa Cruz. Ellos dicen que los productores del Norte Integrado, que es la región más productora de Santa Cruz, han denunciado amenazas de avasallamiento que están ocurriendo en propiedades agrícolas de esa región, en el departamento de Santa Cruz, desde hace varios meses. Ellos han denunciado que a consecuencia de este avasallamiento está en riesgo la siembra de miles de hectáreas, lo que podría afectar directamente a la producción, especialmente de soya, pero otros también. En una situación en la que el país, pero particularmente al gobierno le interesa incentivar la producción y la exportación de estos granos que le sirven al país, a Santa Cruz, y le sirven para generar dólares. Entonces, Cacho, el gobierno que ha sido, en primer lugar, el evismo, y luego el arcismo, que le han dado manija a los avasalladores, parece que es una nueva ola de avasallamientos a propiedades ya legalmente constituidas, a propiedades que están produciendo, entonces, ocupan muchísimas hectáreas cuando ya están o sembradas o en preparación, ya están listitas, ¿no? Entonces, las ocupan y, pues, a punta de violencia desalojan a los propietarios, a los trabajadores y se adueñan de estas tierras para lotearlas, porque al final no es un movimiento de campesinos sin tierra, sino de loteadores desesperados por hacer millones de dólares. Complementa este panorama complicado, porque son 70 mil hectáreas que estarían bajo amenaza de ser avasalladas, de ser tomadas por grupos armados, como hemos visto en años pasados, que además no tienen ningún tipo de procesos o si se abren algún tipo de persecución del Ministerio Público nunca llegan a ejecutarse las órdenes de aprehensión, entonces andan, siguen haciendo de las suyas en el norte cruceño los avasalladores de estos grupos delincuenciales armados que toman tierras productivas. Pero complementa este panorama, Amalia, amigos, una decisión de una empresa, de un consorcio peruano, Alicorp, que ha decidido retirarse, hacer una especie de desinversión de su negocio de molienda precisamente de granos en Bolivia. Alicorp, que es una empresa muy, muy, muy grande en el Perú, que trabaja en Bolivia en temas de consumo masivo, de cuestiones agroindustriales y de molienda, ha decidido desinvertir, se va a retirar para ser un poquito más claros, y entonces eso también genera preocupación, me imagino, sobre todo en el sector productivo, que encontraba en este negocio de molienda una manera de rápidamente convertir las semillas en harinas, en aceites, y eso, exportar y llenar el mercado nacional con este tipo de productos. bueno, ya está con nosotros nuestro invitado, el economista tariqueño, presidente del Colegio de Economistas de esa región, Luis Fernando Romero, a quien le doy la bienvenida. Licenciado, qué bueno que esté con nosotros, y tenemos una sola pregunta para usted, ¿por qué no hay dólares en el país? ¿Quién es el responsable? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Edwin Amalia, es algo simple, pongamos la economía como una gallina, la cual estaba alimentada por el Banco Central de Bolivia, el gobierno nacional, exportadores, el sistema financiero nacional, y producía 10 huevos, que eso lo llamemos las divisas, los dólares americanos, ahora produce menos, 5 huevos, en ese sentido, ahora la producción ha bajado, pero de esos 5 huevos, 3 se están escondiendo, pero aún así, la demanda sigue constante, e inclusive ha crecido, entonces, hay dólares en la economía, es cierto, pero no los suficientes en el sistema financiero nacional, hay más dólares en la economía informal, se estima algo de 10 mil millones de dólares, y creo que hay ciertas verdades a medias entre lo que dice el Banco Central de Bolivia y el sistema financiero nacional, a través de la banca privada, porque se han visto datos del BCB y de los bancos, y se habla más o menos de 500 millones de dólares de encaje legal y que hubiesen depósitos cerca a 3 mil millones de dólares, pero estos no están siendo inyectados a la economía, entonces, creo que en ese momento no hay que buscar responsables o culpables, sino que tomar acciones pertinentes para bajar y calmar las aguas, porque hay una presión inflacionaria, todo lo que está siendo importado en dólares americanos está subiendo, eso está mermando el poder adquisitivo, y sin lugar a dudas, no hay que hacer una cacería de brujas de los bancos, ni de los exportadores, sino más bien a unar fuerzas, porque en ese momento lo que interesa a la gente es poder comprar, importar, y sobre todo que no falten insumos o productos tan importantes como son los medicamentos para el tema de la salud pública. Baja la producción, ¿qué producción ha bajado y ha causado este estrago? Desde el 2014 hasta la fecha, nuestro país es un país con un modelo primario exportador, las materias primas, principalmente hidrocarburos, han caído un 50% de la producción, los ingresos generados en dólares americanos por la exportación han caído cerca de un 60%, entonces, eso que alimentaba o llenaba de huevos a la cesta se ha reducido y el sistema financiero nacional por la bolivianización no ha captado muchos dólares porque la tasa de interés pasiva es muy, muy baja y además nadie quiere guardar dólares si es que te van a pagar poco en intereses y además es, creo que, más pertinente y además la confianza limitada que se tiene en la banca privada por eso muchos prefieren tener y no estar regulados en la economía informal por eso se mueve más a través de actividades ilícitas como narcotráfico, contrabando minero ilegal y otros negocios que prefieren ir fuera del sistema financiero nacional y reitero no es que no haya dólares en la economía sino que hay una cantidad importante que está fuera del sistema financiero nacional pero los importadores y los empresarios legalmente constituidos no pueden usar precisamente ese mercado negro tienen que recurrir a la banca y la banca les cobra pues inclusive algunos han denunciado con un tipo de cambio mucho más alto de las comisiones que han sido reguladas pero así es caro importar y eso yo reitero que lo más importante es hacerse una presión inflacionaria porque están mermando la capacidad y está devaluando de cierta manera nuestra moneda nacional Cacho Dijiste Luis Fernando que de los 10 huevos que producía la gallina 5 han dejado de estar en la cesta ¿Cómo se reponen esos 5 huevos que son necesarios para la economía del país? Bueno, así de rápido ¿Qué alimenta esa cesta? Son las exportaciones son las remesas es la inversión extranjera y la deuda en ese momento lo que está alimentando esa cesta es la deuda externa el cual tiene un costo social muy alto y estamos yo creo que al límite de poder entrar en una crisis en un default porque nos estamos prestando para bicicletear nos estamos prestando haciéndonos de mayor deuda para pagar más deuda para importar carburantes y esto no es bueno porque no estamos más que gastando no estamos invirtiendo las remesas no dependen de nosotros va en función a cómo les va a los compatriotas en otros países la inversión está en directa que hay un 40% entonces lo único que está sosteniendo además de la deuda son las exportaciones que supuestamente hay una contradicción el viceministro de comercio exterior dice de que primero se garantiza el mercado interno y luego se da luz verde a las exportaciones el ministro de economía dice que han liberado las exportaciones creo que por eso se habla de verdades a medias y en ese sentido el camino más sano y potable son las exportaciones aún así hay que preguntarse dónde están esos tres huevos que faltan de los cinco que están seguramente en el mercado informal otra parte lo tendrá el Banco Central de Bolivia que no devela la información a plenitud y también debe haber algún tipo de negocio o especulación de la banca que ha aprovechado esta coyuntura para ganar pero creo que en ese momento no hay que buscar reitero culpables no responsables hay que tomar acciones a corto plazo porque si no hacemos como economía en conjunto eso nos puede llevar a una crisis cambiar que en otra palabra simple es devaluación y un proceso inflacionario galopal el gobierno ha dicho a fines de mayo va a va a llegar un stock de dólares es como si estuviéramos esperando un contenedor que llegue y resuelva los problemas pero eso dijo el ministro que a fines de mayo van a haber dólares ¿de dónde crees que vengan estos dólares? seguramente de mayor endeudamiento externo hay que recordar de que en estos dos primeros meses del año con datos oficiales de línea tenemos un déficit comercial y apenas exportado un poco más de 600 millones de dólares entre públicos y privados por si acaso entonces aquí la solución no van a ser los exportadores ni mayor deuda es un problema estructural ¿no? de muchos años que se está queriendo solucionar de manera coyuntural pero no nos queda de otra por el momento pensar de que vamos a reducir el gasto público que vamos a quitar las subvenciones o que el tipo de cambio mañana va a ser flotante eso es imposible menos en una situación preelectoral creo que están con esa esperanza salvo y espero que no sea así que establezcan una norma que los exportadores de sus ventas al exterior tengan que insertar al sistema financiero a través de una ley o decreto el 100% y eso para mí sería una violación una vulneración terrible a la libertad económica es como decirte Amalia tú lo que ganas yo te tengo que obligar a que ingreses a tu cara a la hora ¿por qué? porque es una obligación que tienes que aportar a la economía nacional y eso no es factible y eso puede generar más bien un incremento en la economía informal que los exportadores busquen otros mecanismos y obviamente el cambio puede afectar a que el tipo de cambio suba mucho más bueno Luis Fernando muchas gracias por tu explicación estaremos en otro en otra oportunidad muy prontito ampliando esta información muchas gracias por tu tiempo y por la explicación reitero hola gracias soy yo contigo Amalia y Edwin y ha sido un placer estar en su formato abrazo Luis Fernando abrazo espero que haya quedado todo claro un gran saludo a esta tarifa se cuidan chau chau bueno mañana tendremos a otro economista con la misma pregunta ¿por qué no hay dólares? cacho ¿con qué seguimos? ¿qué tema tienes en tu agenda? tenemos que cerrar con un tema escandaloso Amalia que ha sido toda esta corrupción continental promovida por la empresa Poderreche que ha afectado a varios países entre ellos Brasil el principal país afectado pero tú tienes novedades sobre el proceso legal en torno al caso Odebrecht el caso Odebrecht es el caso Lavallato un caso que se empezó a investigar en todos los países de América Latina y que significaba que estas empresas auspiciadas por Lula obtenían contratos millonarios para hacer obras millonarias y las obtenía a través del soborno del pago de soborno a las autoridades de cada región desde Venezuela no sé si llegando a Chile pero en todos los países ocurrió lo mismo fueron contratos millonarios millonarios y los sobornos estaban en proporción a esos contratos el responsable de esta empresa Marcelo Odebrecht se declaró culpable por ejemplo en Estados Unidos en Estados Unidos hay una investigación sobre esto y Marcelo Odebrecht fue a declarar y se declaró culpable y dijo si yo le pagué soborno a este al otro en fin de tal modo que el hecho está comprobado hay proceso en el Perú hay proceso en Colombia bueno deberían haber procesos en Venezuela Bolivia no contrató a Odebrecht contrató a otra de las empresas y de ese modo Evo Morales se libró pero ¿cuál es la novedad hoy? ese era el contexto que el máximo tribunal de justicia del Brasil suspendió el proceso contra Marcelo Odebrecht lo suspendió es decir sale impune de la acusación y el argumento esencial por la que el tribunal supremo del Brasil le perdona es porque encuentra que hubo un error procesal dice hubo connivencia entre la fiscalía y el juez que lideraba el caso tú te acordarás el juez Moro ¿qué pasaba? han encontrado pruebas en el caso de Lula y esa fue la razón por la que Lula sentenciado en dos instancias luego es liberado y luego puede candidatear y ganar una elección ¿cuál fue el tema? que en Brasil mira qué tipo de justicia que tiene Brasil no permiten siquiera que el fiscal hable con el juez ni el juez con el fiscal porque entonces se supondría que hay un interés particular de ambos en procesar y en condenar a una persona y es el caso de Lula y ahora de Marcelo Derbrecht dice como el juez llamó al fiscal y el fiscal al juez entonces aquí hay una irregularidad el procedimiento no le da garantías al procesado se atenta contra el derecho a la defensa hay una conspiración digamos entre el juez y el fiscal y esas llamadas comprueban esa conspiración y por lo tanto queda usted libre inocente es decir el mayor corrupto de la región el que sobornó a todos los gobiernos de la región resulta que ha quedado impune porque no se lo puede volver a procesar por segunda vez es el mismo caso de Lula da Silva y así termina el caso Lavallato de la forma más increíble posible bueno no tan increíble en nuestra región la impunidad es la norma así es eso es lo que justamente quería notar es otro caso de cómo estos tráficos de influencias estos contactos con los poderosos de nuestros países hacen que la impunidad siempre se imponga en este tipo de escandalosos hechos porque como tú dijiste ha afectado al Brasil a Venezuela a Ecuador donde se han hecho grandes represas con grandes sobornos entonces la cosa va a quedar a medio camino y la verdad que esta gente poderosa que tiene muchísimo dinero entre las manos podrá disfrutar de sus ganancias y esperemos que a ver el proceso en Estados Unidos quizás tenga algo más que recorrer pero ya prácticamente está cerrado el caso Odebrecht hay que recordar también que Lula da Silva estuvo en la cárcel precisamente por este tema porque además recibió un departamento triplex en el Brasil un departamentazo con tres niveles como una forma de aceitear la posibilidad de que esta empresa se adjudique varios proyectos importantísimos en el vecino país de Brasil bueno estamos cerrando ya Amalia con novedades económicas con novedades políticas vamos a seguir atentos y nos vamos a reencontrar este jueves otra vez con las noticias de último momento así será hasta entonces y muchas gracias aporta a cabildeo digital y apoya al periodismo independiente de la ciudad de la ciudad de la ciudad